¡Señores! Son la 1 y 56 de la madrugada y yo me dije, bueno, ¿y si arrancamos una nueva serie? Probando equipitos, armando unos pools, comprando, en este caso, jugadores y armando equipos míticos Por ejemplo, una selección peruana, una selección chilena, una selección, bueno, boliviana va a ser imposible porque creo que no hay jugadores en el FIFA Mobile Pero así chicos, así es que abajo en la caja de comentarios déjenme así ideas de equipitos que podemos probar y todo Yo los compro y los armamos, además que acá en el FIFA 22 tenemos un mercado, así es que mínimo este video tiene que llegar a 1000 likes Y hoy vamos a arrancar con un full Perú A ver, vamos a ir a mi equipo, ¿vale? Y acá vamos a empezar a armar full selección peruana, ¿ok? A ver, yo ya compré a los jugadores, no me pregunten cuánto valió cada uno, con lo cual vamos a buscar al primero que es Pedrito Galece Para este primer equipo que vamos a armar, pues no está mejorada las cartas, pero me apetece probarlo así Por ejemplo, Pedrito Galece me costó 286 millones de monedas, eh, bueno, millones no, 286 mil, soy giloso Vamos ahora desde la defensa, tenemos acá a un defensor, el señor Miguelito Trauco, que lo compré también Tenemos a Don Miguel, vamos a armar la parte de la defensa y aquí yo compré a dos defensores brutales Primero, tenemos al señor Carlito Zambrano, eh, actual jugador de boca Tenemos también al siguiente jugador que es el señor, mira, tengo a Bran Y tengo a otro defensor que es Callens, yo le voy a meter al señor Callens Aunque tengo a Bran, ¿ok? Pero bueno, lo vamos a colocar ahí a Callens Y de lateral derecho no puede faltar el señor Luchito Advíncula Recuerden, otro jugador de boca, muchos por ahí hacen memes, ¿no? Y dicen, no, mira, eh, boca está fichando muchos peruanos Inclusive le quieren cambiar de nombre, dicen que se va a llamar FC Perú Bueno, fútbol club peruano o como quieran llamarle Ahora, la verdad es una locura porque mucho peruano está fichando boca Pero bueno, ahí lo tenemos al señor Lucho Advíncula Que ya completamos la línea defensiva, como ven Ahora, en la parte del medio campo tengo al señor Yoshimaru Tung Que al menos acá todavía aparece en el Cruz Azul Hace poco fichó por el Sporting Cristal Pero ahí lo tenemos Y luego de MSEO tenemos varios, ¿ok? Tenemos por ejemplo a Edinson Flores, a Cueva y a Peña Pero acá voy a ocupar al señor Cristian Cueva ¿Ok? Vamos a colocar al señor Cristian Cueva 73 de Gerrel, le no pasa nada Y por el lado derecho, atención porque tenemos a otro Y tenemos la opción del señor Peña O tendríamos la opción también de Renato Tapia En esta oportunidad voy a colocar al señor Renato Tapia Aunque puedo, mira, mira, mira el cambio que voy a hacer Voy a cambiar al señor Cristian Cueva por el lado derecho Y al señor Renato Tapia Bueno, acá está mala formación, ¿no? Espérate, espérate Bueno, luego lo cambiamos, ¿ok? Luego lo cambiamos Pero el equipo va de esta manera porque No puede ser que Renato Tapia sea MCD Y ahora aparezca como MCO Y llegamos a la parte de los delanteros Ah, caray Eso sí me interesa ¿Cómo vamos a conformar este equipo, pues, chicos? Vamos a buscar al primero Que sería, bueno, Ruidías no es Lo tengo acá La Padula tampoco es Reina tampoco es Tenemos a Santiago Ormeño también Pero he comprado prácticamente La mayor cantidad de jugadores de Perú A eso se le llama estrategia Pero, chicos El que vamos a ocupar acá Es el señor Que no lo veo No lo veo No lo veo Es que está un poquito Hacia abajo Ahí está Santa María también Está Peña Pero, chicos ¿Dónde estás? Acá está Edinson Flores, ¿ok? Que va a jugar prácticamente De extremo izquierdo A pesar que es MCO Y, chicos Por el lado derecho Yo creo que todos Eh... Saben ya a quién vamos a colocar Eh... Es que no va a haber sorpresa acá Ahí está la Padula Ahí está Ruidías Búscamelo, búscamelo, búscamelo Oye, está complicado Encontrar a los jugadores acá Pero, ¿dónde está? Es que acá está El señor Carrillo Y, chicos Llegamos al delantero Como no está Paolo Guerrero Y, además Últimamente anda medio lesionado Por no decir Lesionado completo Va a entrar el señor Gianluca La Padula Y tenemos Nuestro 11 Nuestros 11 jugadores De la selección peruana Ahí está Pedrito Galese Edinson Flores Que tenía menos media Pero lo entrené un poquito La Padula Carrillo Yotun Tapia Cueva Trauco Zambrano Calens Calens, perdón Y Advíncula Con lo cual, chicos Yo quiero jugar Con esta selección El día de hoy Mi selección ¡Vamos, Perú! A ver si no me meten Un baile Pero, chicos Ahí está la selección ¡Señores! ¡Señores! Ahí está Sale Uy, no he colocado Es que no hay equipación También, ¿no? Porque estoy con la equipación Del Real Madrid Bueno Habrá que buscar luego Una equipación De color roja Porque no tenemos Bueno, la equipación De Perú Pero bueno, chicos Ahí está Arranca el partido Arranca la selección Peruana La... Mira, todos los peruanos Tienen que dejar su hermoso Like en este video Así es que vamos a ver Cómo nos va Interesante Uy, ¿por qué salieron los dos? ¿Por qué hice la presión doble? ¿Por qué? ¿Por qué saqué al otro defensor? Luchito Advíncula Uy, me van a comer Me van a comer Me van a comer Y Siñaki Güñas me va a devorar ¡Arquero! La madre, Galece ¡Vamos, Galece! Yo confío en ti, Pedrito No me falles Eh, Renato Tapia Pero luego lo ubicaremos La tiene Carrillo Vaya Carrillo Encare Carrillo Y mira, Carrillo en velocidad Salimos tocando Carrillo es el que puede hacer Buenos regates Porque tiene buenas skills El pase para Cueva Gianluca Lapadula Gol peruano, chicos Mira, gol peruano Con equipación del Con equipación del Real Madrid Pero mira Gianluca Lapadula Gianluca Lapadula Nos dice Que estamos ganando 1 a 0 ¡Vamos, Gianluca! La presión ahí Buena, la presión Guarda con mi rival Guarda con mi rival La presión Presionemos Me hace gol Me hace gol Me hace gol Bien, arquero Penal No, 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 no No le vas a dar el penal Pedrito Galece Con el color de cabello rojo No sé qué le ha pasado ¿Qué ha pasado, Pedro Galece? Estás molesto Tápalo el penal Le va a dar al centro Mira, yo creo que le va a dar al centro Algo me dice que le va a dar al centro Joder David Alaba me hace el gol Por confiarme Por confiarme Pero es que Pedrito Galece ¿Qué le ha pasado en el cabello? Pedro Galece nunca lo he visto con el ¿Qué te ha pasado, Pedro? ¿Qué te ha pasado, Pedrito? La madre, Pedro Galece La tiene el señor Santa María No, o sea No es Santa María La madre Pero la tiene ahí el equipo Pero no, vamos Edinson Edinson Un buen centro Un buen centro Al señor Gianluca La Padula Chicos No era La Padula Es el señor Renato Tapia Y metemos el segundo gol Pero qué Vamos a ser sincero ¿Qué le ha pasado a los jugadores peruanos? Hay jugadores que tienen el cabello rojo Otros son canosos Ese no es Renato Tapia ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué está pasando acá? Yo no entiendo nada La verdad Es que yo no entiendo nada Vamos Ahí Buena recuperación Y mira cómo la tiene la selección peruana Vaya toque, señor Vaya Renato Tapia Abracémonos ahí todos Tocamos Armamos la jugada Pase, pase Para el señor Yoshimar Yotun ¡YOSHIMAR! Yoshimar, Yoshimar, Yoshimar Uy, ¿qué ha pasado? Sacan Bueno, sale su Ansu Fati Pensaba que era cambio mío Bien ahí Bien ahí, Yoshi Y dale el pase Dale, 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 dale Mira, mira, mira Mira lo que va a hacer ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Toquecito La Padula Toquecito para Yoshimar Yotun Armamos la jugada para meter otro gol Bueno Mientras no me empaten Todo bien Por favor Que no nos empaten No vale parpadear Y chicos Cuatro minutos finales Lo aguantamos como guerreros Dale al señor Carrillo Que tiene un poquito de velocidad Vamos a armar la jugada por ahí Vamos con Advíncula Tocamos ¿Podemos meter otro gol más? Ya, Luka no Chicos Se va a acabar el partido Vamos a ganar este partido Yo no sé cómo lo he ganado Final del partido La selección peruana Ha ganado su primer partido La selección peruana Del Real Madrid Increíble Pero chicos Ahí está la selección Dando la talla Dando la talla Antes de irnos ya al partido Tengo que cambiar la formación Ok Si bien es cierto En el partido anterior Ganamos Pero acá Hay que jugar a la defensiva O sea Estoy jugando con la 4-3-3 Mira Es esta Si no me equivoco La 4-3-3 Pero con un defensa Ahora sí MC Bueno Voy a colocar a Yotun Que es MC Cueva Cueva que es MC O lo voy a ocupar de MC Y ahora sí el cambio Uy ¿Qué ha pasado? El oreja flores de defensor Estamos locos No El oreja está bien ahí Y yo creo que arriba Ahí tiene que ser Yo creo que ahí queda Ahí queda sin duda alguna Segundo partido Y mira Este es increíble A ver La selección peruana Va a jugar con este equipo Bueno Ahora Si no me golean Será milagro Ok La idea de esta serie Es que no salga goleado Yo creo Y una cosa muy importante Coloco la de River Para que me aparezca La de visita A ver A ver ¿Qué pasó? Y me Bueno chicos La fe es lo más lindo de la vida Veamos qué va a pasar Edinson Oreja flores Que con el orejita flores Bueno Tienen un video en el canal Así es que Pues chicos El orejita flores Un crack Y la tiene André Carrillo Vaya André Carrillo Vaya André Carrillo La madre Chicos Estamos aguantando Este partido Lo tenemos que ganar Vamos Tocamos ahí Eso Y la tiene Y guarda Mira Mira la selección peruana Mira Chaluca No Chaluca Chaluca Todo el pueblo peruano Está apoyando Todos los peruanos Que están mirando este video Están apoyando ahora mismo Que Perú puede dar la talla Tocamos Eso Y armamos la jugada Ahora vamos Carrillo Mira Carrillo es el único Que regatea decentemente Es el que regatea Excelente La verdad Así es que la presión doble La marca La marca La marca La marca No hay falta No hay falta Profe Falta a mi favor Bien 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 Falta a mi favor Ok Hacemos el pase Vamos Vamos Casi se viene el primero Hemos tenido las más claras Hemos tenido las más claras Este partido claramente No somos favoritos Pero no somos menos Los peruanos somos guerreros No Vio que no me pudo ganar Y se fue Y es el momento Para ganarle Chicos Hay que ganarlo Para que quede el video De la manera más épica posible Y ahí está Carrillo Vaya Carrillo No peche Carrillo Tocamos Armamos la jugada Por favor Gianluca la padula Gianluca 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 la madre Yo creo que vamos a empatar Lo hemos aguantado bien A no ser Que dura es la defensa Hemos sacado un empate No se como Se va a acabar el partido Acá Hemos dado pelea Con la selección peruana La verdad es que el primer partido Lo ganamos Este segundo partido Era más difícil Y ahí se va a acabar el partido Ahí se va a acabar el partido Aguantando como guerreros Como hemos jugado Todo este bendito partido Final 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 Mira que debería haber Los entrenado A todos los peruanos Pero chicos Hemos empatado Abrimos este sobrecito Ahí no Bueno Nos dan ahí un montón de cositas Oye Y a ver si acá Con esta serie Poco a poco Voy subiendo También en el cara a cara No le estoy metiendo mucho Al online Porque bueno Hago reviews Y un montón de cosas Pero sería bueno Con esta Con esta serie Empezar a rankear un poquito Ok De todas maneras La selección peruana Ahí está Hemos probado a la selección peruana La verdad es que está guapo Y chicos Si este video es muy apoyado Yo se los prometo Que esta Haremos una segunda parte Pero ya en este caso Un poquito más evolucionados Poco a poco Hasta que lleguen Al 100 de GRL La verdad es que Vamos Perú Y abajo Coméntame De que país eres Quisiera saber Y además De cual otro reto Hacemos A ver que otra plantilla Usamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!